El gobierno dominicano inició el pasado lunes los trabajos de construcción del Hospital Regional de Especialidades del Nordeste con una inversión de 1.400 millones de pesos. El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán Rodríguez, aseguró que este será el centro hospitalario más moderno de todo el Caribe. Bueno, el proceso de licitación dio aproximadamente 2.400 millones de pesos aproximadamente. Así es, entre los siete contratistas, la obra civil, la obra de gases, la obra de incendios, la obra hidrosanitaria, todo el paquete completo. ¿Y ahora se va a iniciar? Es un hospital muy moderno. Pueden buscar uno como este en cualquier parte de América Latina, creo que son 191 o 200 y algo, no recuerdo el dato, pero por ahí anda. Empresarios y sectores de San Francisco Macorís expresaron su satisfacción por el inicio de una obra tan solicitada e importante como lo es la construcción del Hospital de Especialidades del Nordeste. Hoy se están iniciando los trabajos de este importante hospital que viene a llenar un gran vacío en lo que es el sector salud. Nos han prometido que será un hospital moderno, que será un hospital que va a cubrir todas las necesidades y especialidades y que realmente no habrá personas que tengan que desplazarse a Santo Domingo, Santiago, para recibir una atención médica de buena calidad. Bueno, y más de lo que significa desarrollo humano, lo que es la parte social, es la obra más importante para esta región. Bueno, pues, nosotros tenemos un hospital que fue construido en 1926 por Horacio Baque y después fue remodelado dos veces más. O sea, que hace tiempo que ese hospital ya no tiene capacidad para atender a los habitantes de esta región. Bueno, realmente esto es una bendición de Dios para la provincia de Duarte y para la región. Esto es lo que va a propagar la buena salud en la región y va a evitar el desplazamiento, va a evitar un desplazamiento conjunto en el Hospital San Vicente de Paul, que tú sabes cómo se pone nuestro hospital, que ya dio su vida útil. La clase que demanda salud en la provincia de Duarte, en la región del Nordeste, mayormente es de la línea de Pimentel, Castillo, Arenoso, Villarriba, Nagua, Sánchez, Samaná. Prácticamente se ha hecho un estudio y un 6.5%, un 65% de los pacientes que vienen a San Francisco de Macoría a buscar salud viene de esta región. Quiere decir que le vas a quedar más cómoda a la gran mayoría que demanda de salud de la región del Nordeste. Dicho hospital estará ubicado en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, Comunidad de Guiza. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.